Ya había cuatro y se separan Los de la izquierda son míos Dejaron su equipo Es un juego de visión, no ataquen Ahí está, soldado infeliz ¿Esperé mucho para esto? Él no tiene nada No, 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 no Suéltala Suéltala Arma asegurada Esto es por derrumbar un edificio sobre mi cara Yer ¡Uy! 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 A pesar de lo que pasó, me veo hermoso, ¿verdad? Rumblo Él te recordó Tu amigo, tu hermano, tu Bucky ¿Qué dijiste? Supo quién eras Yo estuve ahí, se puso sentimental Después reprogramaron su mente Y me dijo Puedes decirle a Rogers Que cuando hay que irse, hay que irse Y ahora vendrás conmigo No Sam Llamo a un escuadrón para ayudar a la gente Lo siento ¿Verdad? 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 O